Gracias. Eso es. Pues esperamos, si queréis, un minuto hasta y cinco, que veo que faltan algunas personas. Hola, buenos días, Sara. Soy Juanma, de la UPM. Hola. Hola a todos. Buenas. Perdonad el pequeño retraso. Nada, no hemos empezado. Nada, genial. Tu voz es inconfundible. Aunque no tuvieras el nombre puesto, sabríamos que eres tú. ¿Para bien o para mal? Para bien, hombre. Para bien siempre. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar ya. Súper bienvenidas y bienvenidos a todos. Es un gustazo que, siendo 22 de julio, haya esta asistencia tan grande en una sesión para contaros una propuesta. Así que, bueno, muchísimas gracias. Da gusto. Como somos bastantes, simplemente mencionaremos las organizaciones o personas que estamos presentes, sin entrar a daros la palabra, para no comernos demasiado tiempo, de la hora que os habíamos prometido. Así que, pues estamos presentes. Una buena representación del Ayuntamiento de Madrid, del grupo interdepartamental que se ha creado, es profesor para el programa de Demonstration en el que colaboramos con el Ayuntamiento, la Universidad Politécnica de Madrid, Ferrovial, Matadero y otras organizaciones que se están, que están mostrando su interés estos meses. Hay una representación también de la Universidad Politécnica de Madrid, que es el instituto europeo del que depende este programa, Deep Demonstration. Hay una buena representación de profesores de la Universidad Politécnica de Madrid, que desde el principio estamos promoviendo este programa con el Ayuntamiento, y de representantes de la Oficina de Proyectos Internacionales de la Universidad. Hay también representantes de Ferrovial, estas por ahí, Rebeca, representantes de Matadero Madrid, estaba Amanda, ya conectada, a ver si no me dejo a nadie, varios representantes de Iberdrola, que no sé si se han sumado ya. Un representante del Distrito Castellana Norte, Javier, otros representantes de, os llamaría, movilizadores de movimientos ciudadanos o de iniciativas ciudadanas, estaba Manu Pascual por ahí, Natalia, Juan López Aranguren, en uno de sus gorros. Y los designers asignados dentro del programa de Deep Demonstration a Madrid, que, como sabéis, son otras organizaciones que nos acompañan en el proceso. Y aquí tenemos también representantes hoy de Dark Matter Labs y de Democratic Society, a través de Juan, creo. Bueno, el equipo ITD-UPM, por supuesto. Nos ponéis cara a Luisa, a Manu y a mí, desde luego. Luego también a Cecilia, que está desde el ITD organizando esto, con nuestros compañeros de viaje, que es la Grelendacarea Center, que ahora os presentarán mejor que yo. Y creo que no me dejo a nadie. Creo que no. Seguro que sí, pero bueno. Pero bueno, luego vamos a intentar que haya tiempo para el intercambio y el debate y conocernos un poquito mejor dentro de la limitación de una hora, que es lo que tenemos. Pero bueno, como va a haber muchos meses y yo diría que años de trabajo por delante, pues habrá muchas más ocasiones. Entonces, Sara, ¿te parece que empecemos ya? Vamos directamente al programa de lo que vamos a ver hoy. Como sabéis, nos hemos convocado porque estamos en un momento importante dentro de la evolución del programa Deep Demonstration de Madrid. Y queremos plantearos y contrastar el inicio de un proceso a partir de septiembre, que va a conjugar formación, acompañamiento y descubrimiento también. Porque como luego veremos con nuestros colegas de la Universidad del País Vasco, de la Grelendacarea Center, que llevamos tiempo trabajando en estas cuestiones de innovación sistémica, trabajo a través de porfolios, de proyectos. Tenemos más preguntas que respuestas y lo que queremos es hacernos las preguntas juntos y trabajar juntos en el diseño. Vamos a celebrar hoy también algo importante que ha coincidido esta misma mañana y que confirma el momento tan crucial en el que estamos. Y es que el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado en pleno, por unanimidad de todos los grupos políticos, la incorporación al programa Climate Kick. Hasta ahora estaban, evidentemente, trabajando y mucho en el programa, pero no se había producido este hito, digamos, formal. Por muchas dificultades que impone el propio programa, IT, la Unión Europea, etc. Y bueno, finalmente se ha conseguido y además se ha conseguido en ese órgano. Luego, quizás nuestros colegas del Ayuntamiento que están hoy aquí pueden valorar un poco mejor lo que eso supone. Pero creo que es una excelente noticia para esta comunidad que estamos creando y para, evidentemente, reforzar el compromiso con este programa. Si pasamos a la presentación, no sé Cecilia si la vas a compartir tú, queremos en una primera media hora, como mucho, compartir con vosotros en qué punto estamos y por qué os planteamos este proceso de formación, acompañamiento y consolidación de equipo. Como sabéis, lo que vamos a hacer después de esta bienvenida es dar un repaso para situarnos a todos en el momento en el que estamos. Después, mi colega Orca Espiau de ALC va a explicar el enfoque del proceso que os planteamos. Cecilia va a aterrizarlo ya más concreto en una propuesta que, si estuviéramos ahora en una sala, os repartiría en papel, pero como no estamos en una sala, os enviaré a través de un enlace que es ya un programa detallado de la propuesta que todavía está sujeto a mejoras, cambios, etcétera, que puedan surgir de esta conversación. Y finalmente, dedicaremos un tiempo que espero que sea amplio a un intercambio de ideas que va a moderar Luisa Guerra, aunque aparece ahí Manuel Almestar, al final ha habido un cambio de papeles. Bueno, yo muy... ¿Os parece bien alguna...? Vamos adelante, entonces. Bueno, muy rápido, como sabéis, dentro del programa Climate Kick, una iniciativa que se está convirtiendo en articuladora prácticamente de todo el programa es el Deep Demonstration, que es la ambición o la intención de demostrarnos en Europa que somos capaces de provocar cambios profundos y a tiempo a la altura de los enormes desafíos sociales y medioambientales que tenemos, que se han visto todavía más crudamente con la crisis que hemos estado viviendo. Climate Kick tiene el análisis a través de su estrategia Transformation in Time y que nos vemos obligados a actuar de un modo más inteligente, yo diría más colaborativo también, para aplicando el mejor conocimiento disponible, aplicando los mejores recursos disponibles y con un consenso muy amplio provocar los cambios a los que nos hemos comprometido ya como países y como Unión Europea a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través del Green Deal y a través de muchas políticas nacionales. Deep Demonstration aterriza en ciudades, hay un gran programa de ciudades limpias y saludables dentro de Deep Demonstration y tenemos la suerte de que entre las ciudades pioneras, Madrid fue elegida. Fue elegida por un trabajo, aquí lo veis en la diapositiva, que empezó en el año 2018, aunque arrastraba ya mucha tradición de colaboración ayuntamiento-universidad, que nos permitió explorar nuevas formas de trabajo a través de una plataforma que llamamos en su momento Plataforma A. Eso fue la base de una propuesta que hicimos a Climate Kick para que Madrid entrara como Deep Demonstration. Se aceptó y desde el inicio de este año, de 2020, estamos en una primera etapa de diseño. Una cosa muy interesante de este programa es que invierte recursos en hacer buenos diseños, diseños conceptuales, pero también diseños organizativos y diseños de viabilidad tecnoeconómica. Estamos entonces en la mitad de esa etapa de diseño y ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hemos conseguido en estos meses? Pues si pasamos a la diapositiva siguiente, si puedes Cecilia, que no sale. Bien, una de las cosas importantes que tenemos es que con ayuda del programa Climate Kick, con información y trabajo que han hecho los técnicos municipales y la dirección técnica de una organización especializada en análisis financiero, que es Material Economics, tenemos un, ellos lo llaman un business case, un estudio que demuestra que la descarbonización de la ciudad de Madrid en 2030, con una ambición de en torno al 70-75% en Scope 1, es una excelente inversión. Es decir, desde un punto de vista de racionalidad económica salen los números. Si además integramos en la racionalidad económica los beneficios en términos de salud, de generación de empleo, etcétera, se podría decir que hay un retorno muy sustancial, como veis en la diapositiva. No me quiero profundizar en esto, pero creo que es importante que veamos que Climate Kick nos anima a ser ambiciosos, pero a ser realistas también y a ponerle números y cantidades a las cosas. Pero para que esto suceda, para que esto que ahora además se va a acelerar con los paquetes de estímulo que van a llegar suceda, hay que tener una infraestructura de trabajo y hay que tener unos proyectos y unas iniciativas ya preparadas para empezar a actuar. Y eso es lo segundo que tenemos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, tenemos ya un trabajo que se ha hecho con las distintas partes, con el ayuntamiento, que ha estado escuchando cuáles son las prioridades en términos de política pública, que ha integrado también elementos nuevos que han surgido con esta crisis que todavía seguimos viviendo, y que ha dado lugar a un porfolio de proyectos interconectados, que sería una especie de primera oleada de experimentación que nos ayudaría a avanzar rápido hacia ese Madrid más saludable, más limpio, más inclusivo y descarbonizado. Y este gran experimento, este porfolio, se compone de diferentes proyectos que actúan en diferentes niveles del sistema de la ciudad y que se centran tanto en infraestructuras verdes y todos los efectos que se obtienen en el empleo y en la cohesión de los barrios, como en temas de movilidad y todo lo que supone también de efectos positivos para la ciudad, como también en innovaciones regulatorias, en experimentos a través de sandbox regulatorios que desbloqueen cambios que en muchas ocasiones están motivados por regulaciones que se diseñaron en otro tiempo en otras condiciones diferentes de la ciudad. Ese documento ya está y nos da una buena pista de operaciones sobre la que empezar a trabajar. ¿Qué tenemos también? Y para mí esto es lo más importante si pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos un ecosistema de organizaciones y sobre todo de personas que en este viaje se han ido incorporando al Deep Demonstration. Tenemos un excelente equipo interdepartamental en el Ayuntamiento de Madrid que tendrá también que seguir enriqueciendo con más contribuciones, pero que ya tiene una dinámica de trabajo importante y que tiene el acompañamiento del concejal Santiago Saura, pero cada vez hay más concejales que están conectados con el trabajo que hace este grupo. Y bueno, y desde hoy además tiene el impulso de la participación del Ayuntamiento de Madrid como un socio de pleno derecho dentro de la familia Climate Kick. Tenemos también a facilitadores de la universidad, tenemos a excelentes profesionales que aporta Climate Kick en su programa de ciudades, tenemos a Matadero que nos está aportando también una dimensión de comunicación y de visión nueva, tenemos a Ferrovial que es la primera empresa core partner de Climate Kick que tiene una participación directa en el governing board del programa. Si pasamos a la siguiente, hay otras empresas como DCN y Verdrola que están entrando ya en Climate Kick, ya han manifestado su interés de participar en el programa. Con DCN tenemos además algo importantísimo, que es que vamos a estar vinculando este programa al desarrollo urbanístico quizá más grande de España, desde luego, y seguramente de Europa. Climate Kick además nos ha ofrecido el apoyo de una serie de organizaciones, organizaciones de diseñadoras con conocimiento experto, que tienen la ventaja de estar asesorando simultáneamente a las demás ciudades del programa, eso tiene mucho valor, y vamos a ir incorporando a otras organizaciones públicas, privadas, para que el ecosistema sea realmente representativo. Bien, todo eso nos lleva a hacer algo que es apasionante, pero que es muy difícil, que es manejar un gran porfolio de proyectos gestionados a través de ecosistemas multiactores. La única manera de realmente lograr esos cambios profundos ya a tiempo, pero nos plantea retos muy importantes. Y aquí me voy a la última diapositiva, así que en la siguiente hay un repaso a algunas reuniones que hemos tenido para que veáis un poco todo el trabajo intenso que se ha hecho, ya tendréis la presentación, es decir, en estos meses ha habido mucho trabajo ya en ese creciente ecosistema, pero ahora tenemos que, en cierto modo, pasar de las musas al teatro, es decir, todo esto que estoy contando tiene que tener una clara materialización, tenemos que lograr que ya lo estamos haciendo, que incluso algunos proyectos empiecen a dar resultados ya pronto, pero sin perder la visión de cambio y de transformación sistémica que buscamos. Entonces, manejar ese porfolio de proyectos que responde al business case y hacerlo a través de la colaboración público-privada-social nos implica desafíos importantísimos, sobre todo teniendo en cuenta en qué ambiente hemos trabajado la mayor parte de nosotros y dónde nos hemos formado la mayor parte de nosotros. Estamos acostumbrados a gestionar proyectos y nos va a tocar aquí, además de gestionar buenos proyectos, interconectar los proyectos y entender que cada proyecto es en sí mismo un ámbito de experimentación y de aprendizaje y entender que vamos a tener que corregir sobre la marcha, porque, segundo punto, vamos a tener que aceptar que no partimos de soluciones a priori. Los problemas a los que nos vamos a enfrentar, los cambios profundos y rápidos, exigen conocer y entender muy bien el sistema, pero también estar preparado para la evolución, para una evolución muy dinámica de lo que estamos haciendo. Esto ya tenemos cierta experiencia y sabemos que se puede hacer, pero en ocasiones implica incluso hackear los sistemas administrativos, etc., de los que venimos haciendo y, sobre todo, implica en casi todos nosotros un cambio de mentalidad. Interorganizativamente, estamos trabajando cada vez más como un todo. Yo soy de la Politécnica, pero cuando me siento con Ferrovial, el equipo interdepartamental y Climate Kick, me siento en la misma organización. Tenemos que pasar de relaciones transaccionales, en las que estoy midiendo qué es lo que gano, qué es lo que pierdo como persona o como organización, a relaciones más profundas, transformacionales, que nos permitan poner por encima de nosotros el objetivo superior que tenemos de cambio, del cual, lógicamente, nos beneficiaremos todos. Pero, al final, lo que estamos consiguiendo es que, trabajando de esta manera, lo que conseguimos sea mayor que la mera suma de las partes. Y, por último, tenemos que... Esto es demasiado complejo para un liderazgo centralizado y tradicional. Es demasiado peligroso, además, embarcarse en algo así, esperando que, por sistemas de control y de mando normales, las cosas funcionen. Pobre del que esté al mando de algo así. Tenemos que tener un liderazgo claro, pero cada vez más distribuido. Hacer falta repartir roles, generar espacios de confianza, generar un modelo de relaciones distinto. Bueno, esto es compatible, como decía antes, con lograr resultados pronto y seguir convirtiendo al Deep Demo, al Deep Demostrador de Madrid, en un espacio referencial en nuestra ciudad para que proyectos, iniciativas, etcétera, de cambio encuentren en el Deep Demo un espacio que les apoya, que es útil para las diferentes partes que participan en proyectos de innovación y de cambio en la ciudad. Pero esto es algo que nunca hemos hecho. Y queremos ser totalmente sinceros con quienes estáis aquí. Ni la UPM, ni Climate Kick, ni nadie que yo sepa ha hecho algo como lo que estamos planteando. Sí que hemos tenido experiencias muy interesantes y trabajamos con organizaciones como ALC, la Fundación Lendakari Aguirre de la Universidad del País Vasco, que llevan mucho tiempo trabajando en la escena internacional en algunas de estas cuestiones y que llevan formando a profesionales para trabajar en estos temas. Y bueno, por la buenísima relación que tenemos con ellos, ellos también participan en Climate Kick, participan en otro demostrador profundo en zonas de reindustrialización y queremos trabajar con ellos, con Climate Kick y con todos vosotros para abordar estos desafíos. Y bueno, pues en una primera iniciativa que queremos lanzar en septiembre y que os queremos presentar hoy, vamos a ver cómo nos acompañamos y cómo aprendemos a trabajar de esta manera y cómo construimos entre todos un sistema organizativo y de relaciones que esté a la altura de lo que nos hemos planteado hacer. Yo, sin más, quiero pasar la palabra a Gorka Espiau para que nos explique el enfoque de la formación y acompañamiento que estamos planteando. Hola, buenas tardes a todos. Creo que se me escucha, ¿no? Pues nada, primero de todo, muchas gracias por invitarnos a participar en esta sesión y también, bueno, pues felicitaros por el trabajo hecho hasta ahora. La verdad que cuando ves el resumen que ha hecho Carlos, así rápido, pero te das cuenta del trabajo que hay detrás, bueno, pues te das cuenta, yo creo, de eso, de todo el esfuerzo que muchísima gente habéis puesto en este proceso. Bueno, lo que queríamos compartir de forma brevemente es cómo podemos acompañar, cómo aprendemos entre todos a acompañar estos procesos. Y como decía Carlos, el punto de partida es muy importante y creemos que el punto de partida debe ser que realmente nadie sabe cómo hacer esto en su totalidad. Y digamos, aceptar esto como punto de partida creemos que es la única manera de realmente llegar a algún lugar en el que el impacto sea lo suficientemente relevante para justificar todo este esfuerzo. Y entonces, desde ese punto de partida, lo que nosotros estamos viendo en el trabajo que estamos desarrollando, un trabajo similar en la provincia de Ipuzcoa y también acompañando otros procesos del Climate Kick en zonas industriales, pues digamos, lo que estamos viendo es que tenemos, digamos, teóricamente todos los elementos, en la imagen estáis viendo lo que es el proceso de diseño que Climate Kick nos propone, tenemos, digamos, todo ese planteamiento teórico, pero no tenemos el conocimiento y las capacidades para poder desarrollar todos los elementos de ese proceso. Entonces, lo que proponemos, lo que queríamos discutir hoy es si podemos crear una estructura de acompañamiento a este proceso que nos permita aprender en tiempo real, formarnos conjuntamente, es decir, no que venga nadie a formarnos en todo porque no hay nadie, como decía, que sabe de todo, pero cómo podemos desarrollar esa estructura de acompañamiento que nos permita formarnos y al mismo tiempo generar un conocimiento que vamos a poder compartir en tiempo real con otras experiencias similares. Lo que veis en la imagen es eso, la propuesta que nos plantea Climate Kick, como sabéis, y digamos, simplificándolo porque si es verdad que nuestra experiencia, el lenguaje de Climate Kick es todavía un lenguaje muy inaccesible para la mayor parte de las personas y organizaciones con las que estamos trabajando, entonces necesitamos decodificar y simplificar este mensaje y sobre todo generar ese conocimiento y esas capacidades para poder llevar a la práctica lo que hay detrás. En el proceso que se nos plantea en primer lugar una primera fase de lo que Climate Kick llama el intent, el clarificar cuál es el objetivo del proceso que diferenciándose con lo que sería la calificación de la misión en procesos más tradicionales, estamos hablando de intentar saber por qué estamos aquí, cuál es el objetivo profundo que queremos desarrollar. Esa parte, perdona, si puedes retrasar un poco la diapositiva, estar todavía en la diapositiva anterior. Digamos que la primera fase de clarificación, lo que ellos llaman el intent, es en sí mismo un proceso realmente complejo y seguramente ya habréis tenido experiencias en las discusiones que habéis tenido hasta ahora como Climate Kick una y otra vez insiste en que el definir a nivel general cuál es el objetivo no es el intent, sino que el intent es un proceso mucho más profundo de escucha a los principales agentes del proceso, pero no solo a los agentes del proceso, sino a la propia comunidad con la que vamos a trabajar, al ecosistema, para identificar cuáles son los verdaderos retos que hay no solo en la superficie, sino también a un nivel más profundo. tenemos que desarrollar nuevas herramientas para esta fase del proceso y nos detenemos aquí mucho porque según la experiencia que nos transmite Climate Kick, pero que también nosotros hemos visto en otros procesos similares, si se hace mal esta primera fase, digamos, esta primera fase de escucha, de diálogo, es muy difícil poder luego desarrollar el resto del proceso en buenas condiciones. Por lo tanto, luego veremos cómo podemos prepararnos para esta primera fase. A partir de ahí, la parte del frame que es lo que Carlos explicaba, de cuáles son las áreas temáticas, el análisis sobre lo que está pasando previo a poder desarrollar una cartera de iniciativas. Esa fase, digamos, que yo entiendo que en Madrid ya la habéis desarrollado de una forma muy interesante, pero también es verdad que hay elementos de esa fase que todavía habría que incidir. Y en tercer lugar está toda la parte del porfolio, de la cartera de iniciativas, que es de la que vamos a hablar un poco ahora. Ya tenéis lo que se llama una precartera y ya habéis visto que en el documento no se le llama portafolio, no se le llama cartera, porque en el lenguaje de ClemEquip todavía el llegar a esa cartera es también un proceso mucho más complejo y que lleva mucho tiempo. Entonces, este es, digamos, y a partir de ahí generar un conocimiento que pueda ser compartido. Este es, digamos, el proceso en términos generales, pero, aunque pueda parecer igual a otros procesos, digamos, similares en los que habéis trabajado anteriormente, vemos una gran diferencia en la profundidad de la primera fase, de lo que es el intent, el cómo ese frame o en las áreas sobre las que vamos a trabajar incorporan preguntas de aprendizaje, espacios de aprendizaje permanente y después cómo se estructura una verdadera cartera de iniciativas estratégicas. Bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva, nosotros en ADR Center sí, hemos identificado hasta diez componentes o diez capacidades que son necesarias para poder desarrollar ese proceso y esto es algo que nosotros creemos que el KMQ no nos lo había dicho hasta ahora. Nos habían dicho este es el proceso, lo que no nos habían dicho es cuáles son las capacidades y los conocimientos que necesitamos para desarrollar ese proceso. entonces en nuestra opinión hay por lo menos estas diez áreas de trabajo que lo que os propondríamos sería bueno pues estructurar un proceso para poder incorporar capacidades y conocimiento en estas diez áreas de trabajo al proceso que ya está en marcha. Entonces, ¿cuáles son estas diez áreas? Por un lado lo que hablábamos antes, la capacidad de realizar procesos de mapeo del sistema existente una parte que ya habéis hecho pero cómo continuar ese proceso de mapeo cómo desarrollar nuevos mecanismos de escucha en todos los agentes del ecosistema pero también en el ámbito comunitario que en nuestra opinión es fundamental para que realmente ese proceso pueda tener un impacto sistémico y en tercer lugar el sense making el palabra este que ahora se utiliza mucho que en nuestra opinión es una interpretación colectiva de la información que se va generando en tiempo real es decir, cómo establecemos espacios de interpretación de lo que está pasando no al principio y al final del proceso sino de forma recurrente durante todo el proceso es decir, necesitamos esas nuevas capacidades en la parte que nosotros llevamos de escucha el segundo área es el área de la co-creación y ahora luego me detendré un poco más porque el área de co-creación hay en nuestra opinión cinco niveles de trabajo diferentes sobre los que tenemos que generar nuevas capacidades en tercer lugar es el área que llamamos el prototipado o el portafolio no solo el diseño del portafolio sino la gestión del propio portafolio y la evaluación del mismo nuevas capacidades en el ámbito del escalado de cómo vamos a escalar aquellas iniciativas que van surgiendo del proceso después después lo que llamamos la evaluación evolutiva es decir cómo incorporamos nuevas capacidades para evaluar lo que estamos haciendo también en tiempo real y que nos permita modificar nuestra intervención también de una forma muy rápida en sexto lugar hablamos de la comunicación cómo establecer nuevas estrategias de comunicación también evolutiva y sobre esto bueno ya hay un trabajo que hemos desarrollado en colaboración con el ITD la gestión como decíamos de todo este proceso esa labor que el ITD ha estado desarrollando hasta ahora pero que va a requerir en los próximos meses y años realmente incorporar nuevos actores en el sistema de gestión el siguiente elemento sería cómo financiar este tipo de procesos aprender a financiar este tipo de procesos después estaría el área de digitalización cómo poder operar en un entorno digamos desarrollar la mayor parte de este proceso en un entorno digital y finalmente cómo garantizar que la Deep Demo está realmente incorporando una perspectiva la perspectiva de los ODS de forma estratégica en todo ello eso sería en nuestra opinión los 10 componentes y las 10 capacidades que tenemos que incorporar a nuestra forma de trabajar entonces la idea que propondríamos sería establecer un proceso para ir incorporando primero identificar qué capacidades tenemos y incorporar qué capacidades nos faltan y a partir de ahí establecer un proceso de trabajo conjunto para poder incorporar estas capacidades y poder ir compartiendo el conocimiento que generamos en tiempo bueno el siguiente elemento la siguiente diapositiva lo que lo que hacemos es explicar un poquito más en detalle lo que es el digamos la parte de la de la co-creación es decir en estos momentos seguramente el portafolio o el borrador de portafolio que tenéis está estructurado en base a las iniciativas que ya existían o ideas que digamos que han ido sugiriendo a través de los diferentes actores del ecosistema pero seguramente estas iniciativas están desequilibradas en torno a su diferente naturaleza si queremos generar un cambio sistémico es decir lo que sabemos que genera cambio sistémico es un equilibrio entre la diferente tipología de iniciativas y cuáles son las diferentes tipologías normalmente hablamos de iniciativas de ámbito comunitario iniciativas de pequeña escala o startups iniciativas de larga escala o colaboraciones público-privadas el rediseño o nuevos servicios públicos y el ámbito de la regulación es decir son cinco categorías que necesitamos incorporar al portafolio para que no esté desequilibrado por eso los colores que veis en la gráfica representan estas cinco categorías finalmente si va a tener más peso iniciativas de larga escala o iniciativas de ámbito comunitario o startups es una decisión que tendría que tomar todos los actores de la deep demo pero en nuestra opinión sería muy interesante trabajar conjuntamente en cómo diseñamos la estructura de la co-creación hasta el momento no habéis tenido tiempo de desarrollar procesos de co-creación de forma sistemática entonces en el futuro cómo poder hacer eso y cómo equilibrar el portafolio para que podamos garantizar un mayor impacto de la deep bueno tenía ahora unos ejemplos sobre cómo lo estamos haciendo esto en el caso de Gipuzkoa pero si os parece lo dejamos luego para el diálogo Gorka Gorka perdona Gorka me oye si te oigo si gracias Gorka te iba a decir eso porque nos estamos comiendo el tiempo para el diálogo muchísimas muchísimas gracias ah vale vale que estábamos un poco preocupados para que quedara tiempo para el contraste que es es difícil en una hora todo lo que he planteado para conseguir entonces lo que habíamos pensado ahora es ya explicaros con un poco más de detalle pero muy brevemente el programa de esta acción creo que por el chat ya os han compartido un enlace donde está el documento detallado y le voy a pedir a Cecilia que seas más breve que que Gorka y que yo que no hemos ido en Molares y que es las claves de en qué consistiría la la formación para pasar de ahí a responder a las preguntas sugerencias etcétera Gracias Carlos Bueno voy a tratar de ser acabado de compartirles por el chat el programa completo que se pueden descargar y donde tienen toda esta información Bueno EA sería esto sería una primera iteración para encontrar las formas de montar esta estructura de y de soporte a la serie de módulos que estarían integrados por material elegido especialmente sesiones muy importantes sesiones que no son clases sesiones que son de trabajo y una facilitación específicamente montada y curada para lograr los resultados que el equipo necesita al que necesita llegar Los bloques que hemos o módulos por así decirlo que hemos planteado originalmente están relacionados entonces con los temas o las dimensiones a las que Borca hizo referencia y las hemos organizado por ejemplo en un cronograma totalmente que tenemos que contrastar con ustedes ir haciendo las sesiones semanalmente o bisemanalmente esto de sesiones de como máximo dos horas y un tiempo de trabajo individual para cada sesión de una hora entonces esto es importante que piensen o que reflexionen también en las posibilidades de tiempo que se le puede otorgar a esto que nuevamente no es un programa de formación al uso sino que sería una preparación para unas sesiones de trabajo de los cuales los resultados serán útiles al impacto general que busca el programa bueno y aquí nada la idea es escucharnos un poco bueno conocer qué les ha parecido qué les parece la propuesta o contestar preguntas que tengan y lo dejo a Manu y a Luisa aquí ok bueno entonces la idea para dinamizar este espacio sería para dar el turno de la palabra en la parte inferior de la pantalla hay un icono de participantes ahí si hacen clic ahí ahí está la lista de participantes al final de esa lista hay una opción una tercera opción ubicada horizontalmente que es levantar la mano yo ahí puedo ver quién levanta la mano y voy dando el turno si no activan el video y levantan la mano pues físicamente entonces la idea sería conocer la percepción y la opinión sobre este espacio de formación Juan Juan prende tu micrófono por favor gracias hola bueno muchas gracias bueno como siempre al equipo y en especial también a Gorka y su equipo a mí me gustaría incidir bueno en que ya solo como siempre la propia presentación ya es una sesión formativa con lo que encantados porque siempre conviene afianzar porque estamos como arañando permanentemente conceptos y poco a poco quedándonos con ellos me ha interesado especialmente lo de equilibrar los porfolios no sé si en el programa está del todo recogido como tal porque creo que es muy interesante y que nosotros mismos bueno pues sí como bien dices Gorka hemos ido poniendo proyectos un poco en marcha para aprovechar también inercias y aprovechar oportunidades pero es verdad que tenemos esa sensación de que de que hemos ido metiendo un poco todo lo que lo que nos surgía sin sin mucho criterio y a lo mejor es equilibrado es decir a veces decimos pues a lo más grande y no y a lo mejor justo hay que ir a ese equilibrio no sé si en el en el en el programa aceptaría está demasiado o sea aprovechar nuestros porfolios aprovechar la la formación para ir generando pues aparte de esa comunidad de práctica ir haciendo equipo entre nosotros el ir estableciendo los como el programa 2021 de implementación porque es ahí donde donde tenemos un poco que priorizar donde tenemos que afinar y donde tenemos que filtrar entonces esa parte de equilibrar porfolios de revisar de introducir proyectos que no son ya tan municipales porque quieras que no poseemos partido de mucha información está muy sesgado hacia lo desde lo público porque porque es la información que teníamos más a mano aunque aunque ahí están los de democracia y society ayudándonos a identificar también temas de a nivel comunitario pero bueno no sé me parece que esa parte une la formación con el programa hacia el 2021 de implementación y me gustaría que bueno que le dierais ahí una vuelta para que estuviera no sé como como bastante presente porque el trabajar en los porfolios nos da confianza porque vamos sabiendo lo que es aunque revisemos toda esa parte de intent que yo estoy totalmente de acuerdo que estamos ahí un poco bueno pasamos un poco más de puntillas y tenemos que volver y volver pero ahora que ya tenemos una idea de porfolios en el que tenemos algo un poco más concreto cómo los podemos revisar críticamente equilibrarlos enriquecerlos y preparar el 2021 a mí me parecería muy 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 interesante Gorka quieres responder tú porque yo está está o sea lo que lo que comenta Juan justamente está relacionado con esto que hablábamos de que no es una formación al uso no es una clase a la que voy a aprender cómo hacerlo sino que es una sesión en la que justamente nos damos la oportunidad de con un marco conceptual común mínimo digamos mínimo por eso está el contenido poder justamente revisar el porfolio con tener una mirada crítica eventualmente utilizar alguna metodología para clasificar revisar nuestras teorías de cambio detrás las decisiones que hemos tomado y si necesitamos tomar decisiones nuevas incluir proyectos de qué tipo o sea todo esto que comentás Juan es totalmente es un poco la ratio de la sesión en este caso Sí muy brevemente la propuesta que hacemos es lo que decía Cecilia dotarnos de un marco común porque lo que tenemos ahora es una metodología pero esa metodología nos está diciendo qué capacidades necesitamos para desarrollarlo entonces la cuestión es decir entendemos que estas 10 capacidades tienen que estar presentes y si podemos decir que son 10 o 8 o 12 entonces proponemos 10 para abrir pero de esas 10 cuántas tenemos creemos que tenemos porque también es otra discusión cuántas creemos que tenemos y cuántas creemos que no tenemos y a partir de ahí revisar digamos estos 10 elementos y entonces ver sobre lo que ya tenemos bueno en la parte del mapeo en la parte de escucha en la parte qué hemos hecho y qué creemos que nos falta en la parte de co-creación qué hemos hecho y qué nos falta y en la parte de porfolio que decía es lo mismo qué tenemos estos son los proyectos que tenemos los analizamos desde la perspectiva de estos 5 niveles y vemos a ver qué salen pues efectivamente en el área de servicios tenemos un montón de proyectos porque son los proyectos del ayuntamiento eso lo tenemos bien cubierto en el ámbito regulatorio pues tenemos algunos proyectos y por ejemplo tenemos el ámbito de colaboración público-privada más débil bueno pues vamos a crear un grupo de co-creación específico para equilibrar el proceso y lo mismo con los otros con los otros elementos y si hacemos eso creemos que va a servir para ordenar seguramente mejor lo que ya existe pero al mismo tiempo vamos a ir generando un conocimiento nuevo que podemos y nos va a permitir bueno pues si en esta parte nos hace falta pues vamos a buscar a alguien que nos ayude y ese alguien que nos ayude primero lo vamos a buscar en el entorno en el ecosistema que ya existe y cuando no esté ahí pues buscarlo donde haga falta y por eso podemos preguntar al KMX o a quien sea entonces este el poder de colaborar nuevas metodologías en realidad es bastante más que eso es un espacio de aprendizaje conjunto que nos va a permitir revisar lo que ya tenemos y al mismo tiempo nos va a permitir amplificar la iniciativa eso en términos técnicos para nosotros es crear o incorporar un equipo de evaluación evolutiva dentro de la propia DeepDemo que te va a permitir mejorar en tiempo real Ok gracias Gorka Nives ¿tenías la mano levantada? Sí o sea parcialmente me ha quedado aclarado con la respuesta de Gorka pero sí lo querías poner lo haré muy brevemente bueno me ha parecido interesantísima y al tipo o sea que agradezco mucho la brevedad pero me ha parecido que me encantaría escucharla en una versión ampliada al menos creo que hay una parte de lo que voy a preguntar que tiene que ver con esto yo señalaría de lo que ha comentado Gorka este asunto del lenguaje no convencional del Climate Kick y que aparte de no sé despertar como en realidad muchas preguntas yo creo que es enormemente sugestivo las palabras que utilizan que tienen como una carga de contenido que son muy intencionadas esto del intent yo creo que ha sido un resumen muy claro de lo que implica cada una de estas palabras de cada uno de estos dos términos entonces para mí sería muy bueno que no sé si insisto creo que tiene que ver con mi recién aterrizaje al proyecto pero entender un poco mejor el ecosistema actual de actores estaba preguntando ahora por chat a Manu y a Luisa por ejemplo el rol de Dark Matters en la elaboración de los portfolios pero también entender esto de una manera más clara yo creo que sería fundamental para entrar en esta que habéis llamado formación que no es una formación y que es ya una parte como del proceso de cocreación con algo más de datos nada más que era eso aunque parcialmente Gorka ya lo has explicado creo que en este tramo final lo estabas comentando ok bueno tenemos a Jost de Dark Matter que tiene la palabra Jost si quieres hacer la pregunta si gracias y pues enhorabuena por primero para la por la iniciativa nosotros de Dark Matter también hemos concluido de este enfoque a crecer las capabilidades y la capacidad del ecosistema para gestionar y trabajar con el portfolio profundizar los elementos del portfolio es clave para el trabajo entonces es buenísimo ver que vosotros también tenéis esta conclusión y esta iniciativa y nosotros estamos también elaborando una manera de trabajar en este ámbito y estamos pensando en algo que estamos llamando coaching más que training a lo mejor porque reconocemos que es algo que necesitan los actores en largo plazo entonces hay un elemento de entrar en el mismo nivel de entendimiento para que a lo mejor un momento o un periodo de trabajar intenso es necesario y luego a largo plazo algo para continuarlo y entonces yo me pregunté si podrías compartir otra vez la visión general de las semanas que habéis puesto antes con las slides de Cecilia para entender un poco cómo lo habéis pensado durante unas semanas primarias y luego cómo eso se desarrolla a largo plazo eso porque eso es algo muy intensivo es súper intensivo es cuatro semanas esto igualmente luego qué pasa por la interrupción pero esto es solo un cronograma tentativo porque nuevamente nosotros pensamos o proponemos un mínimo de dedicación por cada grupo de temas de aproximadamente tres horas entonces esto depende mucho de la disponibilidad del equipo y de los tiempos del equipo las entregas entonces esto es una propuesta de mucha intensidad pero que se puede dejar a una sesión por semana o una sesión cada 15 días o sea esto es algo que bueno que un poco esta reunión también es para contrastar o al menos para que quedemos pensando al final de esta sesión yo voy a compartir con ustedes un código para entrar a Slido donde pueden hacernos comentarios y observaciones porque entendemos que esta sesión es corta para procesar toda la información entonces vamos a dejarlo abierto unos días para que puedan enviarnos sus comentarios y sus observaciones porque sobre todo con respecto al cronograma es algo que hay que ajustar si esto es una manera de verlo nada más eso y me me interesa mucho escuchar las reacciones de los otros sobre eso el ritmo y cómo a largo plazo vamos creciendo esas capabilidades dentro de un ecosistema y muy dispuesto a colaborar con vosotros a pensar a pensarlo y planearlo genial gracias aquí les dejo perdón Luisa que te interrumpo para quienes quieran ir tomando nota pueden ingresar a slido.com con la almohadilla 11335 pueden acceder al formulario para hacer eso comentarios ideas observaciones lo que sea que no entre en esta sesión va a estar abierto varios días gracias gracias bueno continuamos con las preguntas Julio Lumbreras de la UPM gracias Luisa nada yo simplemente como ya estamos terminando lo único que quería era agradeceros lo que habéis preparado y la presentación que creo que ha sido súper clara y lo único que como miembro del board este de la misión europea de ciudades climáticamente neutrales inteligentes solamente quería también reforzar el interés que tiene esto no sólo para España sino para Europa y no sólo para las ciudades que están en el deep demo sino para las 100 ciudades que van a estar en la misión europea que sabéis que se van a dedicar del orden de 1500 millones de euros en los próximos siete años para trabajar en la transformación de las ciudades y se está planteando la misión con una aproximación súper parecida a lo que habéis contado aquí entonces creo que es muy interesante ver que esto está completamente alineado con el trabajo en otras ciudades y que además tampoco ahí se sabe cómo hacerlo y esa parte que comentaba tanto Carlos como Gorka de la importancia de experimentar y de probar cosas y de ver cómo funciona y de ir trabajando iterando y mejorando sobre la marcha es una de las claves fundamentales de la misión y no estamos acostumbrados a trabajar así entonces creo que poder entre todos formarnos para cómo hacer esto mejor y poder incluso ser un ejemplo que luego se pueda replicar en otros sitios de Europa pues creo que eso puede ser buenísimo entonces nada simplemente agradeceros y ver lo pertinente que es todo esto gracias 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 Ceci te doy la palabra para ya ir cerrando o a Gorka no hay más preguntas o alguien tiene alguna pregunta de último minuto yo simplemente por responderle a Dios entiendo que lo que queremos hacer es en ese periodo intensivo digamos esas sesiones definir lo que va a ser la estrategia a medio y largo plazo es decir cómo vamos a primero vamos a hacer un análisis de las capacidades que tenemos cuáles creemos que tenemos cuáles creemos que nos faltan y sobre las que nos faltan desarrollar una estrategia para ir adquiriendo esas capacidades entonces el resultado digamos de ese proceso intensivo de formación debería ser un plan de trabajo experimental en cada una de las áreas en el que nos planteamos unos objetivos y unos procesos para ir adquiriendo esas capacidades pero lo diseñaríamos conjuntamente en esas semanas esa es mi interpretación pero si mis compañeros alguno tiene otra opinión Carlos gracias Luisa bueno en la experiencia que estamos teniendo de trabajar en entornos como el que estamos creando con el Deep Demo hay como decía Nieves una primera etapa de interpretación y Gorka decía de codificación o decodificación de estos enfoques para acelerar el aprendizaje de cada una de las personas que se suma entonces un primer objetivo que tenemos con esta formación es a el diría la cursilada del onboarding la subida a este proyecto que sea más acompañada antes Josh te hacía referencia al entrenamiento al coach pues queremos que quienes trabajamos en un contexto así y lo he dicho antes insisto mucho nuestro contexto habitual de trabajo es otro y eso genera a veces disonancias y diferencias porque estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera entonces hay una primera cuestión con el desarrollo de estas capacidades que es pertrecharnos y prepararnos para trabajar en un contexto de colaboración de experimentación que que tiene esa ambición sistémica y que entiende que los problemas son evolutivos y que las soluciones no se pueden dar a priori es algo que de palabra es fácil decirlo pero que los que lo hemos experimentado sabemos que requiere un entrenamiento y un aprendizaje que casi siempre es colectivo y esta es la segunda cuestión creemos que la definición de las formas de trabajo de los modos de relacionarnos etcétera requiere un codiseño o un diseño colectivo liderado evidentemente y facilitado y para eso estamos los designers ITD Climatic etcétera que tenemos nuestra función de asegurar que se crea un tejido y que la experiencia de todas las personas que estáis aquí y las que vengan sea una experiencia positiva sea una experiencia incluso estimulante que el hecho de trabajar en un entorno tan distribuido y tan multiparte no se viva con angustia y con lío sino que se viva realmente como una experiencia positiva inspiradora hay gente hay gente que nos dice a mí me hace mucha ilusión que trabajando así de esta manera me llega mucho aire fresco porque me está obligando a ver los puntos de vista de los demás la colaboración no es una colaboración puntual sino es una colaboración continua con el diferente esto es algo que también estamos logrando y lo vemos aquí hoy estamos gente del mundo empresarial del mundo de la ciencia de las organizaciones sociales creemos que es muy positiva esa esa interacción entonces lanzarnos a esto y en este momento es porque estamos convencidos de que lo necesitamos última cuestión no hemos diseñado todavía el proceso que creemos que necesariamente va a tener que ir tomando forma el proceso permanente de acompañamiento y de y de y de formación en el Big Demo esto es una primera actividad que seguramente tendremos que repetir varias veces para que nadie que quiera estar en ella se la pierda queremos que todo el mundo que quiera entrar y va a tener la participación importante en el Deep pueda pasar por por ella pero lo decía muy bien Jost hace falta que esto sea un proceso de medio y largo plazo y que esté realmente acompañando todo el despliegue del Deep Demonstration pues lo dejamos aquí yo creo bueno he lanzado yo a cerrar la cosa pero cualquiera puede ser sí lo dejamos aquí nos vemos en septiembre porque esto lo habíamos planteado para septiembre pero estuve incluso recogiendo sugerencias a partir del a partir de la segunda quincena ¿vale? a partir de la segunda quincena así que ya primero el de septiembre retomé